¿Cuántos grupos se van a presentar? ¿Cuáles son las dinámicas? Ellos pertenecen a tres tipos de gimnasia que son lo que oferta la carrera y esos tres tipos tienen contenido diferente. Entonces uno tiene contenido más básico como son rodadas, carretas, parada de manos, ejercicio construido, movimiento de enlace y otro tiene otra connotación como son las composiciones gimnásticas y el de gimnasia 3 tiene lo que son las tablas gimnásticas que está compuesta por varios tipos. Entonces es más avanzado. ¿Y los son estudiantes de educación física? Sí, todos. Todos son estudiantes de la carrera de educación física de aquí de San Francisco. ¿Es la primera vez que se hace un evento de este tipo? No, ya tenemos cuatro años realizando. Lo que pasa es que en principio solamente eran pocos y cada vez ha ido creciendo la matrícula de estudiante y se ha hecho un evento ya tradicional de la universidad. ¿Cuántos estudiantes hay aproximadamente? Aproximadamente hay doscientos.